Tenemos los planos que nos dio la municipalidad para ejecutar esa obra que siempre fue media mano, es decir, eso fue lo que íbamos a ejecutar, por lo menos lo que le encargaron a este ministerio. Y eso es lo que se terminó, se terminó aproximadamente ya meses de abril, mayo, donde está hecha la media mano de Peñalosa del oeste y falta construir algún día la media mano del este cuando haya un acuerdo entre provincia y municipio. Hoy por hoy, el desagüe, como está construido, hay cuatro cuadras, o sea, tres cuadras más una cuadra que es la cuadra donde sería la parte más alta, que vienen de Almonacid hacia el sur, desaguan en la calle Gorriti. Y una cuadra más allá de Almonacid hacia el norte, descargan hacia el callejón El Sable. Y desde allá, desde el norte, desde el límite con Montevera, también viene al callejón El Sable. El pavimento que está construido descarga sobre el central, sobre el desagüe central. Y al costado, todo el agua que viene de los campos y al costado, descargan por un callejón, un sanjón a cielo abierto, que si ustedes lo van a ver, la mitad está obstruido del sanjón. El trabajo que hizo ayer la municipalidad, al cual a nosotros no nos consultaron, sino que lo hicieron directamente con la empresa constructora que está trabajando ahí, que está haciendo al frente de la escuela una ampliación de 140 metros, que estamos renovando el pavimento, nada más. Pero de este lado, en esa zona, nosotros no hemos intervenido sobre los desagües, solamente conectamos los desagües de la rampa de estacionamiento hacia el desagüe que pasa por la ciclovía. Nosotros lo que teníamos que construir, lo construimos. Es decir, era media mano eso, no estaba proyectado la doble mano ahí, estaba proyectado media mano de un lado, por lo menos cuando yo me hice cargo, en el ministerio era lo que figuraba, y estaba contratada la empresa para tal cosa. Nosotros hicimos una ampliación de obra para hacer este pedacito, y bueno, eso fue lo que se hizo. Ahora la intervención, si nosotros creemos de que todo el agua de esa zona salió por ese agujero que se hizo, la verdad que en hidráulica habría que consultarlo, porque no daría nunca el número para que el agua salga por ahí. Solamente evacuó los 140 metros de pavimento, que hoy no absorbe, porque ya está la carpeta hecha abajo, para después hacer el pavimento sólido arriba, que son 15 o 20 centímetros de hormigón. La municipalidad habla justamente de una obstrucción, de un desagüe, ¿esto es así? No, no, en absoluto. Nosotros no tenemos ningún desagüe destruido, porque el agua corre por encima ahí, por esa zona, es decir, evacúa hacia el norte una parte y solamente un pedacito que evacúa hacia la parte de Gorriti, hacia donde está el desagüe de Gorriti, que esas son tres manzanas del lado que está pavimentado, el otro tiene desagüe directamente hacia el otro lado.